Volvemos con otro vídeo ya que tenemos otros dos nuevos marcadores filtrados Además os voy a ir adelantando que en un próximo vídeo voy a hablar acerca sobre la fecha de la siguiente actualización Ya que los creadores de fin de marques nos han dado una posible fecha donde tengamos esta próxima actualización Así que en el vídeo de hoy vamos a ver estos dos nuevos marcadores que si o si vamos a tener en la próxima actualización Y ahora si vamos con el vídeo Entonces si habéis visto mis anteriores vídeos sabéis que ya tenemos otros dos nuevos marcadores que he enseñado en vídeos anteriormente Hay dos nuevos marcadores que si los queréis ver pues bueno están en el vídeo que los vídeos que subí así que os recomiendo ir a ver Para saber que marcadores también vamos a tener en esta próxima actualización Pero bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca sobre otros dos nuevos marcadores Entonces sumando los del anterior vídeo, los de los anteriores vídeos pues bueno ya tendríamos cuatro marcadores Que vamos a tener esta próxima actualización Así que sin más demora vamos con el primer marcador Aquí lo tenemos, no sé que os parecerá a vosotros Este sería el primer marcador que es bastante parecido al diseño de uno Ahora lo veréis, voy a intentar terminar este parkour del marcador Trish Up Y bueno no sé si es parecido al marcador Kill Brick, creo que era así A ver perdón, aquí Kill Brick Este no, ¿cuál era? Pues Brick sería este sí Vale aquí lo tendríamos El diseño es bastante parecido solo que cambian algunas texturas Ya lo veis, no sé que os parece a vosotros Pero bueno este marcador pues es cambiándole un poco las texturas Y aquí lo tendríamos No sé ahora el nombre exacto pero este sería el primer marcador Y por aquí tendríamos también el segundo marcador No sé qué os parece a vosotros también Este otro marcador que está confirmado Que lo vamos a tener también en la próxima actualización Entonces ya tendríamos cuatro marcadores Cuatro marcadores que vamos a tener Esto bueno, igual de alguna de última hora Normalmente igual a veces, igual cancelan alguno Como ya sabéis el marcador Excalibur Vamos a verlo por aquí el marcador Excalibur Lo cancelaron, lo ha retrasado más bien Mejor dicho, lo retrasaron este marcador Y va a salir en la actualización de los nueve marcadores Y salió al final con el evento de San Patricio Que también no sé si aún se puede conseguir Creo que sí se pueden conseguir estos marcadores Si no los tenéis el Lucky y el Cluber Os recomiendo que los consigáis Ya que son de eventos y son bastante exclusivos Entonces, de momento vamos a tener estos marcadores Igual como he dicho ahora Algunos se caen de última hora Y lo pasan para otra próxima actualización Pero bueno, yo os voy a ir informando también Si se va filtrando algo del mapa Porque tampoco se ha filtrado mucho De lo nuevo que vamos a tener Solo sabemos algunos marcadores y poco más También sí que han dicho los creadores de FindeMarkets Que uno de estos marcadores va a ser marcadoso Así que habrá que estar bastante atentos A ver qué marcador podría ser marcadoso También os digo que esto me lo podéis dejar en comentarios Decidme, pues este marcador lo veo que sea Que es más probable que sea marcadoso Pues bueno, os voy a estar leyendo a todos Pero bueno, tampoco mucho más Estos serían los marcadores Y estaremos atentos O yo al menos estaré atento A su servidor Por si van filtrando algo más Sobre FindeMarkets Pero bueno Ahora sí, si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros en los estrellos Y eso es todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!